Música traele una gorra leo ahi tengo ahi un trozo un libanado en las 2, 3, 4 pulgadas tu lo vas a dejar bien hechizo porque cuando preguntan para... yo voy a decir leo fue el que hizo este es el alimento por lo menos la nariz se va a poner roja mas rato mira que pesa solo se baja así aquí se puede gustar la escala Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video